Club Deportivo Atlético Altamira Saltar a cancha a ganar y a ganar Entregaremos nuestro esfuerzo y venceremos con orgullo Y nuestro triunfo será sobre el rival Linces, linces, linces Es un equipo de fuerza, garra y pasión Juntos saldremos a la cancha a entregar toda nuestra alma Y los colores defender con mucho honor